Millonarios 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 Lo mejor de todo es el de Millonarios Muy buenas tardes, noches Familia Azul y amigos del fútbol. Esta es la introducción al video de reacción del partido de Millonarios frente al Deportivo Pereira en Bogotá por la fecha 2 de la Liga Betplay Di Mayor 2023-2. Iba a ir al estadio, tuve unos inconvenientes y no pude ir ya rifé la boleta, se la ganó Daniel Riaño, espero que la disfrute ya se la transferí, a propósito muy fácil la transferencia a través de Cuentro, el sistema de boletas amarillas está funcionando muy bien desde mi punto de vista, hay gente que ha tenido problemas, pero con seguridad mucho menos que los que había con tu boleta. Entonces hoy vamos a hacer este video de reacción de una manera diferente voy a hacer esta pequeña introducción más adelante, cada 15 minutos voy a hacer un segmento como lo hago cuando hago el estadio y al final voy a incluir un segmento de conclusión, de celebración el partido ojalá y espero contar también con el segmento de nuestro amigo Guillermo Poz y ahorita le escribo para que en cuanto termine el partido me lo haga llegar vamos a ver es un partido en el cual yo estoy muy optimista creo que Millonarios va a reverdecer sus laureles frente a su afición, va a compartir el primer partido de liga después de haber ganado la liga anterior frente al Atlético el que es verdecito el de nacionales el de Medellín y pues tenemos una nómina muy completa tenemos tres bajas que no fueron convocados Andrés Ginás por lesión Bertel también por lesión y Steven Vega por problemas familiares no pudo participar, entonces no contamos con ellos, sin embargo de acuerdo a la convocatoria todo parece indicar que Moreno Paz reemplaza a Ginás que en el medio campo van a estar Giraldo y Larry Vásquez con Cataño y McAllister de adelante va a estar Leo Castro probablemente acompañado por Becan David o por Jader Valencia, esa es la duda que hay, no ha salido la alineación definitiva, creo que con esta alineación le podemos ganar ampliamente al Deportivo Pereira Deportivo Pereira es un buen equipo, de buen nivel con muy mal arquero, la tanga Quintana pues deja mucho que desear pero no nos podemos descuidar ya hemos tenido experiencias con el Pereira hace 11 años Millonarios y Pereira no empatan 5 victorias de Millonarios y 4 del Pereira o sea que es un partido en el que hay que estar muy concentrados Dios quiera que sigamos manteniendo el 0 sería el tercero o cuarto partido seguido en que mantenemos el 0 y Millonarios pues está invicto en Bogotá desde hace mucho tiempo pero no queremos empatar queremos ganar como ustedes saben mi pronóstico es 3-0 y el de Oliver es 6-0 dice que 7 no porque es un clásico de dos campeones pero que si 6 vamos a ver si se emboca el gatico bueno no siendo más esperamos contar con buena suerte esperamos que Montero esté a la altura que no cometamos errores que estemos concentrados y en pasar con pie derecho sumando 3 puntos más uno que tenemos 4 ya nos mete en competencia y quedamos esperando el partido por Copa Colombia que se jugará el miércoles en Bogotá contra el Bucaramanga tampoco voy a poder ir también voy a rifar la boleta el martes en horas de la tarde entonces señores queden atentos a mis resúmenes cada 15 minutos las escenas previas los actos protocolarios no los puedo grabar porque me toca la televisión y eso no lo permite YouTube pero si haré otro segmento antes de empezar el partido para confirmarles la alineación y cómo se va a dar este partido de hoy bueno señores estoy muy optimista viva millonarios vamos a ganar nos vemos pronto buenas noches queridos amigos soltaron la alineación va a millonarios con los siguientes en el arco Álvaro Montero la defensa Juan Pablo Vargas Elvis Perlaza Jorge Arias y Moreno Paz ya no va con tres centrales la línea de tres con dos carrileros ya no va medio campo Lario Asquez Daniel Giraldo Daniel Cataño y David McAllister Silva y adelante van Jader Valencia y Leonardo Castro se decidió por Jader en vez de Becandavid pero es una buena alineación con eso es suficiente creo me siento contento creo que vamos a ganar y Leonardo Castro va a cumplir la ley del ex está en una buena noticia hoy por primera vez en muchas décadas va a tocar el himno la banda presidencial va a entrar al estadio El Campín y ellos van a tocar el himno eso es una buena noticia por varios motivos uno de ellos porque si lo puedo grabar así sea en la televisión porque ese sonido no está registrado entonces youtube no me lo va a vetar el himno que ponen por el altavoz si está registrado no sé si la imagen si me censuran la imagen tapo la imagen y dejo solo el sonido ya nos vemos con el acto protocolar el inicio del partido y alcances cada 15 estoy muy contento muy optimista y Oliver también que está aquí junto a mí muchas gracias nos vemos pronto prepárense para el espectáculo equipos en la cancha y a continuación los actos de protocolo que respetamos a continuación y y y y y y El himno nacional de la República de Colombia, el himno de Bogotá al distrito capital. Respetemos los símbolos padres. Himno nacional de la República de Colombia. Por primera vez en mucho tiempo el himno de Colombia va a ser interpretado por la banda de guerra del batallón guardia presidencial. Espero que YouTube no me lo bloquee. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos niños! ¡Vamos niños! ¡Vamos niños! ¡Vamos! ¡Vamos niños! 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 ¡Vamos! ¡Vamos niños! 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 Castro y Becandavid Castro infinitamente superior a Jader Valencia hoy, Becandavid me parece que es un jugador de fútbol muy bueno hay que reflexionar por el profesor Gamero hay que poner algo a funcionar en este equipo para aprender otra vez la mecha de la efectividad eso nos salvó el año pasado y este año no lo vimos ni contra el Pasto, ni lo vimos contra el Pereira en Bogotá, bueno para rescatar el arco en cero ya llevamos como cuatro partidos con el arco en cero pero es que no solamente se trata de que no nos metan goles sino de meterlos y Millonarios tiene que patear al arco ahí me pareció que la entrada de Pereira hubiera podido solucionar esa, casi logra hacer un remate pero no, de todas maneras partido para el olvido empate para el olvido y así se va a llamar este video, espero que lo vean que lo disfruten yo gocé mucho haciéndolo y aquí Oliver me está regañando dicen que cuál 6-0 qué horror que esto es como perder 6-0 dice Oliver bueno, tampoco exageremos ahí sumamos un puntico que eso al final pues suma pero es que había que sumar día 3 y estos puntos que perdemos en Bogotá hay que sacarlos después en la visita vamos a ver cómo nos va en la Copa Colombia contra el Bucaramanga ojalá no nos dejen por fuera pero bueno vamos a ver no pierdo la esperanza con toda la fe con toda la cosa y confío con que sea un mal paso en un partido y que no sea una situación permanente Millonarios tiene mucho que ofrecer y es el campeón de Colombia vamos Millos fuerza contra Bucaramanga nos vemos pronto Millonarios Millonarios mi vida entera y mi alma te daré a mi Dios siempre seré bien mis colores siempre han sido el azul y el blanco no Gracias.